Bueno, parte nuestra pauta B de este viernes 3 de abril, vamos que se puede, porque, ¿saben por qué vamos que se puede? Porque tengo en el estudio algo que, es que he estado sola toda esta semana, entonces como que me siento, no sé, algo raro, me pasa algo. Necesitabas un apapacho de un metro de distancia, estamos a casi dos metros de distancia. Sí, estoy más cerca tú y Andrés, anda corriéndote un poquito, no, pero Andrés me acompañó el miércoles, si no me equivoco. Sí, es que ha sido raro, he estado sola aquí en esta nave, como dicen nuestros colegas de Radio Caracol, de Colombia. Iván Núñez, ¿ustedes lo escuchan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Andrés Vidal, y por supuesto, mi compañero de siempre, porque ahora sí que no se me puede olvidar. No, que ayer se me olvidó mi compañero de siempre, me sentí tan extraña que comentaba que era como cuando se te queda el hijo, el cabro chico olvidado, no sé, en el jardín. Ya andas con los brazos así, en ristre, y de repente dije, me empecé a preguntar, ¿dónde estará Mauricio Hoffman? Y era que no lo había presentado, y como él es tan caballero, estaba calladito. No, no. Te dolió Mauricio, ¿no? Te dolió la indiferencia. Me dolió un poco, me sentí triste, abandonado, pensé en desconectarme por un minuto, partir a la feria. A la feria, ¿usted quería? Pero nada, un buen pacto en falta no puede pasar, por ejemplo, en la casa. No, claro, lo bueno fue que aproveché de escuchar la interesantísima conversación que tenía Milna con Aldo y Claudio Álamo. Aprendí mucho. Y eso, perdón, mientras le tirabas miguitas de pan a las palomas en la casa. Claro, absolutamente. No está en cuarentena. Perdón, Mauricio, no va a pasar, lo prometo. Bueno, chiquillo. Me dio un capítulo de una serie entre medio. Ah, qué buena, pues muy bien. Oiga, yo quiero partir, si me dejan, puedo partir con un tema que me pareció interesante, lo de Colún, creo que vale la pena recordar. O sea, creo que en momentos de la crisis, es que son gestos, te fijas o no. En una semana donde las ISAPRES además anunciaron que iban a subir sus planes. Que es otro gesto. Que tuvieron que, ah, a lo Michael Jackson a echarse para atrás hasta noviembre. ¿Por qué? Porque el gobierno lo pidió. A ver, Andrés. Te propongo, o pongo el siguiente tema. Tenemos que esperar gestos al final de las empresas, derechamente, por eso. Tenemos que esperar gestos como el de Colún, que Colún no es primera vez que lo hace en otras materias. A ver, contémoslo de Colún para los que... De Colún, que recordemos que anunció el día de ayer que por dos meses, por lo menos, va a congelar sus precios. De todos los productos. De todos los productos, de toda la gama de productos que tiene Colún. Recordemos que es una cooperativa gigante que funciona en el sur del país, con diversos productores. Al final tiene una forma de funcionar muy particular, pero lo que ellos deciden es poner o congelar los precios por los próximos dos meses. Ayer le consultaban por esto mismo al ministro de Agricultura. A ver, ¿esto se puede extender o, derechamente, que el gobierno aquí entre a vicar, sobre todo en el tema de los alimentos, con un dólar a 860, cuando el 70% de los productos que consumimos en Chile son importados? ¿Podría el gobierno quizás obligar a muchas empresas? No, aquí el mercado... Aquí vemos que se autorregula. No, el mercado hemos visto que no se autorregula. Pueden haber ideas como estas que son notables, pero esto no va a ser extensivo al resto de las empresas. Yo creo que el Estado aquí tiene que hacerse cargo. A ver, yo creo que, a ver, uno no debería esperar gestos, pero me parece que tampoco vamos a llegar al punto, no creo, no creo que haya agua para ese molino de tener una fijación de precios, yo no creo que lleguemos a eso. O poner una banda, pongámosle. Ya, pero, por ejemplo, pon el tema del pan. ¿Ya? El tema del pan, que probablemente el alimento básico de la carácter... 96 kilos al año consumir. Claro, somos el segundo país que tiene mayor consumo de pan per cápita en el mundo, y eso da cuenta no solo de que nos guste el pan, sino que es más barato como alimento. Ya que somos buenos para comer panada. No, 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 es más barato como alimento que otros alimentos, sí, sí, sí. En el fondo hay un tema de presupuesto. Hay un tema social y de presupuesto. Los panaderos están anunciando alzas que van entre el 20 y el 30, y el ministro de Agricultura ha salido a explicar con pereño, con manzana, que el pan no debería subir más de un 3%, porque el 30% de su estructura de costos tiene que ver con la harina y con ese tipo de elementos. Y eso va a subir un 9%, lo cual te da un 3% de aumento máximo. Pero los panaderos insisten en que van a subir entre un 20 y un 30. Y tú, ¿cómo lo haces allí, por ejemplo, para regular? Porque en el caso de las lecheras, son grandes marcas, tú tienes 4 o 5 actores principales en el mercado, y después como ya se te difumina todo. En el caso del pan no puedes hacer eso. No vas a llegar a hacer eso. A ver, Mauricio, ¿cómo lo ves? Los industriales, claro, los industriales del pan alegan que más allá de eso, les ha subido objetivamente la harina mucho, y que ahí tienen más costos. Es un 30, la harina ha subido un 9%, pero la harina es como el 30% del costo total. Claro, de acuerdo. Entonces el ministro Walker lo que ha explicado es que con esa alza de un 9% en la harina, que incide un 30%, da un 3%. Claro, ellos alegan que les ha subido más, y que es más costo, en fin, y bueno. El ministro dice, bueno, pero el transporte les ha bajado, pero el petróleo, pero ellos dicen, sí, pero el dólar también, tienen problemas para reclutar y hacer funcionar a su personal. Muchos hornos funcionan a petróleo hoy día. Recordemos por el tema de la crisis del car natural hace muchos años, hubo la reconversión a hornos, a petróleo, a diésel, muchas panaderías funcionan a petróleo, o sea, hoy día le está saliendo por ese ámbito más barato. Sí, mira, yo creo que aquí la fantasía de la fijación de precios creo que es muy engañosa. Tú fijas un precio y a la hora siguiente tienes un mercado negro. Y además tienes privilegios porque los poderosos se encargan de asegurarse sus provisiones. ¿Pero cómo el Estado, Mauricio, ahí puede hacer una agenda más robusta? Haciendo funcionar los mecanismos de la libre competencia. Entonces hay un redoble de tareas para la Fiscalía Nacional Económica, para el Servicio Nacional del Consumidor, las organizaciones de consumidores tienen un tremendo papel ahí también, la información pura y nosotros como medios, la canalización de esa información es clave. Pero no por la vía de fijación de precios o bandas de precios. Es que bandas de precios son lo mismo que fijación de precios. Claro, yo creo que no vamos a llegar a eso y no está yo con la situación para eso. Claro, que está fuerte en el debate. Andrés rescata eso. Mucha gente lo está proponiendo. Y se habla de poner techo. Techo es fijar precios. Banda de precios es fijar precios. Es muy complicado. Es distinto. Y cuando tú, Andrés, dices lo del rol del Estado, yo creo que otra cosa es que de pronto el Estado intervenga en un mercado comprando y vendiendo. Es lo que hace la Cenabast en el mercado de los fármacos. Y ahora con una renovada política, ¿no es cierto?, de que el Estado se ponga a comprar para venderle a la farmacia remedios más baratos. Eso es distinto que fijar precios. El Estado se convierte en un actor del mercado y entra a competir al mercado con su poder comprador enorme y realmente gestiona y dirige un control de precios por esa vía. Pero el control literal o la banda o el techo para precios es un engaño y es peligroso. En cada país donde esto ha pasado, y en Chile en el pasado también, se prestó para que se generaran los mercados negros y al final el remedio fuera peor que la enfermedad. Y peor aún, se generara la injusticia de que algunos privilegiados siempre se aseguran la provisión de las mercaderías. Claro, a ver, pero vinculemoslo con varias cosas que han pasado esta semana. Cuando hablamos de gestos, la verdad es que yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, Andrés. Lo que pasa es que sí hay gestos que yo creo que hay que destacar, como esta empresa israelita que fabrica ventiladores mecánicos. La que liberó la patente. Y que liberó la patente. O sea, imagínense ustedes la cantidad de plata que va a perder, pero les da lo mismo porque ellos dicen, a ver, aquí hay un factor fundamental que es el bien superior de toda la humanidad, que se está viendo naturalmente afectada por esta crisis sanitaria. Eso como tema macro, deben haber muchos más ejemplos en el mundo. Y en Chile tenemos justamente una semana donde las ISAPRES no encontraron nada mejor que decir, oye, por producto de las millonarias pérdidas, en el peor de los momentos, empiezan y anuncian algo que ustedes dirán, o sea, que las ISAPRES dirán, perdón si eso estaba contemplado. De hecho, voy a decir una infidencia, pero voy a contar el milagro, no el santo. Un ejecutivo de ISAPRES me escribía y me decía, oiga, pero señora Mirna, pero si es que esto está anunciado, si esto era así, si es que no había otra. Yo le digo a la persona que me escribe, le digo, mire, su respuesta es técnicamente correcta, pero es políticamente incorrectísima. Porque las ISAPRES no solo se basan, o sea, las instituciones en general, las empresas, etcétera, no solo ejecutan políticas respecto de decisiones técnicas, sino también tienen responsabilidades sociales, y por supuesto, en este marco, imagínense ustedes cuánto importante es esa responsabilidad política y social. Y desde ese punto de vista, el anuncio que hacen las ISAPRES es, pero, completamente fuera de lugar en este momento. Y amarro con la semana pasada, Mirna, lo que se dio con el dictamen de la Dirección del Trabajo. Uno puede decir, claro, jurisprudencia que se aplicaba hace un cuarto de siglo en nuestro país desde el año 96 se venía aplicando, pero ¿era el momento para emitir ese dictamen? ¿Era el lugar? ¿Era el momento? ¿Era la temperatura social como estaba? Realmente no lo era. Incluso si vas a dar esa información con una bajada, porque en el fondo se emite el dictamen de la Dirección del Trabajo y se deja ahí. Se deja ahí y tiene que después salir el gobierno a contrapelo, a tratar de explicar una cosa que era inexplicable, y al final termina todo con un nivel de enredo en que sale, lo que entiende el ciudadano es que el gobierno lo que está decidiendo es que pueden no pagar el sueldo a nadie y el empresario se le da las manos. Bueno, y eso que tú estás señalando, que fue súper comentado la semana pasada acá por todos nosotros, bueno, tiene que ver con que este es el momento en que cada empresa y cada espacio de toma de decisiones, ¿no es cierto?, tenga ahí una máxima responsabilidad, porque la angustia que se está instalando entre las personas que habitan este país, por razones evidentes, porque este no es un problema solo de acá, o sea, cuando por ejemplo sabemos que a nivel mundial, llámese el hotel que sea, el más, pero así, lujoso de los hoteles, al menos tienen, si es que un 10% de su capacidad. Yo hablaba con una hermana que está afuera, me decía, oye, todas las pymes, llámese peluquerías, por supuesto, servicios, todos los que son servicios, las cafeterías, etc., o sea, no pueden abrir, y eso va a generar en cadena un desempleo o una falta de ingresos que es tremendamente dramática. Entonces, cuando estamos hablando de un gobierno que está tomando medidas que podrán ser las mejores, no las mejores, más menos, algunos dirán, hay que pasar ahora una segunda etapa, ¿no es cierto?, con una inyección más agresiva, incluso el propio Felipe Castro, ayer entrevistado acá, el senador de Bópoli, decía, tiene que haber ahora un segundo tiempo sobre las platas que va a poner el Estado para hacer frente a lo que se viene, porque lo que se viene es complejo, y no hablarlo con todas sus letras también es ocultar o maquillar un escenario que a todas luces es difícil. No quiero ponerle más adjetivos, no sé si me entiendes, Mauricio. Sí, es que justamente decir todo con todas sus letras incluye reconocer que hay situaciones en las que simplemente si no se funciona y no hay flujo y no hay ingreso, no se puede pagar, a propósito del dictamen de la Dirección del Trabajo, que suena re feo, pero bueno, es que es así nomás, pues. Fíjense ustedes, hay un dato que acaba de aparecer ahora que lo acaba de entregar el INE, que es la encuesta complementaria, el boletín complementario de la encuesta de empleo. Conocimos esta semana la tasa de desempleo en el último trimestre, diciembre, enero, febrero, que era de 7,8%, y este boletín complementa ese dato, y aparece justamente, Andrés, el empleo informal que subió, subió en 1,6 puntos respecto del año anterior, está en 28,8% promedio, aquí siempre hay una brecha también entre hombres y mujeres, las mujeres están más en empleo informal, 30,7%, los hombres en 27,4% están en empleo informal. Crece el empleo informal, especialmente en algunos rubros, como lo que tiene que ver con comercio, en fin, y algunos otros, y esto es un anticipo de lo que se viene, porque esta es una encuesta que corresponde a diciembre, febrero. Y Mauricio, yo... Es decir, esperemos, no, preparemos, no, para lo que viene en estos meses, porque van a aumentar los despidos sí o sí, va a aumentar la informalidad también sí o sí. Entonces, ahí, lo que digo yo, a ver, de acuerdo, qué bonitos son los gestos, pero no le puedes pedir ningún gesto a ningún pyme que simplemente no está vendiendo nada como los feriantes de las ferias libres que conversábamos hace un rato, Mirna, porque no puede nomás, porque no tiene negocio, de manera que hay más que gesto, lo que hay que pedir es el gran gesto al Estado. Es que ahí están los gestos, pues. Claro, y creo que, para redondear la idea, creo que se está instalando un consenso transversal que no es solo de la izquierda estatista, en fin, trasnochada, como suele decirse, sino también es hasta del pensamiento neoliberal y de quienes han defendido la economía de mercado que están diciendo, en estas circunstancias, el Estado se tiene que poner con más. Sí, tú me lo mencionabas, incluso te hice un seguimiento en Twitter que tú ponías arriba de la mesa la discusión sobre si es que los empresarios deben o no dejar de pagar los sueldos. Y tú ponías el ejemplo, hiciste un rastreo en varios países del mundo, cuál es el rol que está cumpliendo el Estado y cómo también existe la posibilidad, en buena parte del mundo, no solamente la discusión se da en Chile, y esta situación se da en Chile, sino que en buena parte del mundo, en que las empresas, derechamente, no pueden seguir pagando sueldos. Estamos hablando de que gran parte de las empresas son pequeñas empresas, con 10, 5, 3, 4 trabajadores. Y tú pusiste, y buscaste ejemplos en varias partes del mundo. ¿Qué parte del mundo no se hace? Exacto. Así es. No encontré ningún país donde se pague por no trabajar. ¿Qué es lo que hace en algunos países? El Estado paga sueldos. Porque suele duro. Claro. El Estado suple sueldos. ¿Te acuerdas, Mignes, que comentábamos el caso también, no sé si era de España o de otro, en Europa? De Gran Bretaña, te decía yo, que 80% cubierto a partir de impuestos. En Dinamarca, las empresas están pagando el 75% del sueldo en aquellos empleos o empresas que están sin capacidad de pagar. Entonces hay un complemento o a veces el Estado suple todo. Bueno, son Estados con unas enormes espaldas y capacidad de pagar o de endeudarse. Ahí nosotros tenemos ventaja, o sea, tenemos la ventaja número uno ante todos los países del hemisferio y del continente de partida porque tenemos más capacidad de endeudamiento y por allá va la mano. O sea, esto va a ser inevitable. Si no, la crisis social que se nos viene, va a ser el estallido social de octubre, va a quedar chico. Sí, en el caso chileno podemos aquí poner un poco el acento en que el tema del seguro de sustantía es una cotización que hace empleador y trabajador. Aquí, derechamente, por lo menos en el panel, en el papel, el seguro de sustantía no involucran dineros fiscales. En este caso, con la reforma que plantea el ministro Ignacio Bironi que fue aprobada esta reforma, se inyectan 2.000 millones de dólares sobre todo al Pilar Solidario. Y ahí es donde se va a sacar más dinero y ahí entra el Estado un poco a suplir. Fíjate que estoy acá, mira que interesante, la Grace Albornoz me estaba dando este dato, porque Publimetro trae una información donde dice cómo están beneficiando a sus trabajadores de otros países en la crisis. Claro, Reino Unido, ya lo decíamos, pagará el 80% del salario de los trabajadores de aquellas empresas que tengan que cerrar hasta un máximo de 2.700 euros por personas, o sea, 2,5 millones de pesos. Irlanda, Estado que dará 350 euros, 326 mil pesos a los empleados y trabajadores autónomos desempleados, pagará 70% del salario semanal a empleados hasta 382 mil pesos. Y así, Dinamarca, Argentina, a ver, vamos a ver. Dinamarca, el caso de Dinamarca va a subir el 75% de los trabajadores, de los trabajadores, 75. Mira, eso va a costar, perdón, 3.074 millones de euros. Claro, mira, Argentina, para que nos comparemos con alguien más cercano a nosotros, van a decir, pucha, pero que estos países, claro, tienen mayor billetera fiscal, en fin. Estado más. Argentina, el Estado otorgará el pago excepcional de 10 mil pesos argentinos, 133 mil, en abril, a personas desocupadas que se desempeñen en la economía informal. Los monotributistas que son los mini empresarios y desempleados, lo percibirá un integrante del grupo familiar. Recordemos que en entrevista ayer, la economista Andrea, Repeto, decía que este bono de 50 mil pesos por carga familiar que ha propuesto el gobierno para aquellas familias que no tienen acceso al seguro de cesantía porque no están dentro del grupo de trabajadores asalariados. Le da ya el 60% de la población. Claro, ella decía, esto no basta. O sea, definitivamente no da. No da. O sea, más allá que hoy día el ministro Lintero decía, ya, pero multiplícalo por tres cargas familiares en una... No, es que no da. Entonces ella decía que el bono tenía que ser de 150 mil por tres meses. Por lo tanto, ella lo que plantea es que hay que meterle la mano al bolsillo al Estado, que plata hay para gastar, que este es el minuto para gastar. Y para cerrar, por ejemplo, Estados Unidos dice para quienes ganen menos de 5,4 millones de pesos mensuales o en pareja menos de 10,8 millones de pesos mensuales, cada uno recibirá un poco más de un millón por cada hijo menor de 17 años. Y en el caso de Rusia, el gobierno decretó cuarentena por todo abril y los trabajadores mantendrán sus sueldos. Solo un dato para poner en perspectiva de los bonos, estos bonos que anunció el gobierno tienen un costo de 130 millones de dólares. El paquete total son 12 mil y tanto. O sea, es el 1% es el 1% prácticamente del total del paquete es el bono. ¿Se puede hacer crecer el bono? No sabe. ¿Existe espacio en la billetera fiscal? Sí. No sabemos. Todos tienen claro que algún espacio haya pero también ha venido quedando claro con el paso de los días que el gobierno está conteniendo. Está conteniendo. Se está administrando. Eso lo decía Andrea, repito. Está dosificando y tal vez hay alguna de mucha razón. Claro, hay un tema de expectativas, esto va a durar meses, es súper difícil. Claro, porque si tú sueltas ahora toda la billetera fiscal y esto se expande por seis meses si no tres. Ya ayer. La crisis de la Zavizcarra ahora. Pero es que ya ayer Mañanich decía en una entrevista que se espera un segundo pic por allá por junio. Entonces tú no puedes hoy día pedir, porque claro, a todo el mundo le hace sentido un bono de 150 mil pesos pero si tú extiendes hoy día toda la billetera fiscal y esto se te alarga hasta junio. Es que lo que ella decía, Andrea, repito, lo que ella sostiene es que lo que debió haber hecho el gobierno es partir así y luego cuando ya para los que tienen el famoso seguro de cesantía, ¿qué es lo que ocurre? Si esto vuelve efectivamente a tener un repic digamos en no sé, noviembre. Segundo pic o un segundo pic. Exacto. Un repic suena mejor. Lo que pasa, lo que ella decía, ya te gastaste el seguro de cesantía, ¿qué va a hacer esa gente? Hay que inyectar más plata. Es que ella decía al revés. Lo que pasa es que aquí lo que se está mostrando es que estos 2.000 millones lo que te van a significar es que cuando se te gaste tu ahorro en tu cuenta de capitalización individual ahí empieza a correr el fondo solidario porque estos 2.000 millones de dólares son para eso. Pero se está focalizando más al pila solidario ahora que a la cuenta individual. Lo que pasa es que la excursión es hoy día tú liberas toda la plata que tienes, siguen deudando al fisco y no sabes cuánto va a durar esta crisis. De partida va a haber que complementar a los que no están sumados, los independientes. Bueno, hay un segundo plan que viene para ellos. Hay un segundo plan que viene para ellos. De hecho, el subsecretario Arad decía que hay acuerdos ya firmados con distintas bancadas para presentar en los próximos días. Nos vamos a ir a la pausa. Solamente cerrar con una sola idea. Leo, leo, leo y mientras más leo los países que tienen la escoba en términos sanitarios que se les ha disparado la tasa y todo es porque lo hicieron pésimo. Sinceramente hablando, pésimo. No tomaron las medidas a tiempo, no hicieron las cuarentenas, no establecieron la distancia social, no se lo tomaron en serio y el caso de Bolsonaro, oye, sigue siendo tema. Bolsonaro de verdad está candidato como criminal de lesa humanidad por lo que está haciendo porque, fíjense ustedes, ahora critica a su ministro de salud y pide a la población romper la cuarentena. Pero si el mismo se fue a pasar a Brasil. Pero es que ahora, esto es lo último. No, es que esto ya se pasó. Bueno, Mauricio, saludos.